¡Vamos a dar inicio, jóvenes! 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 y toda la organización de la banda burra tenemos a los dragugones para el gollo, para el panchote para el 15 de la tarde a Brocio, 14 en abuelo el tupito Rubén el cenizo, irme en el pica y el negro bueno vamos a abrir este segmento con una grabación que viene directamente desde Cuba y este tema que presentamos a gente de la iglesia San Ángel vamos a abrir la rara, hoy nos acompaña Charlie vamos a empezar a bailar sobre la música de Cuba este tema que nos dice a correr, se borró la bronca estamos en el piñón dice suenan las campesas como dice ay no se acompaña el Cristo de los milagros a correr ¿qué? de Porto Rambo ¿cómo se llama? a correr ¿cómo se llama? de Porto Rambo dice ay no se acompaña el Cristo de los milagros de los milagros de los milagros San Juan Naragón con el papá con el papá ¿qué? 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 échale esa voz ¿qué? ¿qué? ese tema iba a ser su mamá de forza para Anela mírala ahí va para Anela de la colonia Montezuma a correr ¿qué? ¿qué? se borró la bronca le llegó el lobo de ese charco le llegó el lobo de ese charco y los carrochos le llegó el lobo de ese charco le llegó el lobo de ese charco y se borró lo que mora lo que mora le llegó el lobo llegó la gente de Pachuca y Calvo y se borró a la florence de la noche échale esa voz llegó Memo llegaron matanceros de Ciudad Lago le llegó la miranda a las chicas de Aragón ahí va para el perrillo toda la banda calaca para el perrillo de Claudia para Jessica vaya a sierras llegó la banda de la ermita a los gatos vaya con el piano abre con sabor abre esas trompetas sabroso el chivo el mario el chivo el negro llegaron los bandas y los peñones de los baños que venga Aro en la cabina buscan Aro aquí en la cabina Eder vamos a bailar todo el mundo Ricardo Matancero Solonia Campesia Guadalupán esas trompetas se las da un intento el perro el Johnny el talón Alon Felipe el Chandy y el Yomba el Manuel y el Libre el Chandris Pablo García ¡Gracias!